Lleva menos de una semana como consejero de Fomento y en estos días Pedro Rivera está tomando contacto con el sector. Hoy ha tocado visitar al presidente de la patronal. José María Albarracín le ha recordado todos los proyectos pendientes en la región de Murcia. Llegada de alta velocidad, apertura del aeropuerto internacional de Corvera, la presa de Camarillas, el arco mediterráneo y por supuesto también ese gran proyecto que CROEM y que los empresarios de la región aportamos por él, como es la nueva darsena del Corguel. Pedro Rivera se ha declarado un firme defensor de la sociedad civil y ha señalado que para que esta progrese los empresarios son muy necesarios. Creo firmemente que los empresarios son opinadores cualificados y además son aliados imprescindibles en el progreso de la región de Murcia. En cuanto al posible retraso de la llegada de la alta velocidad por la publicación de dos nuevos contratos del AVE para 2017, Rivera afirma que... Son contratos de asistencia técnica, que son asistencias... ...que se realizan paralelamente y que no afectan a las obras. Una fecha, 2017, que los empresarios no verían con malos ojos, puesto que afirman es imposible que llegue este año. Ahora la esperanza del año 2017 empieza a tomar peso, empieza a ser definitiva y yo creo que tenemos que tener la confianza de que sea así. Son muchos los problemas que están surgiendo para la llegada de la alta velocidad y no parece probable que se solucionen todos en estos seis últimos meses del año.